Hola, buenos días, ¿qué tal Norberto? ¿Qué tal va eso? ¿Cómo vas? ¿Qué tal vais? ¿Qué tal el lavado y el inventariado? Ah, ya veo, fantástico, hoy se ha avanzado un montón. Ellas están aquí lavando el material, lo preparan para el museo, lo secan, lo inventarían con, bueno, naturalmente la supervisión del equipo arqueológico. Contándoos un poco qué es lo que hacéis. Soy Mari Carmen Algaba y estoy aquí pues regando cerámica, la que hemos encontrado allí en el boñete, y pues con agua sola y buscando si tiene alguna pintura o alguna cosa clasificando. Mi compañera me clasifica. Hola, soy Antonia Cano, junto con Mari Carmen que estamos lavando y clasificando así, pues si vemos algún borde, ya se lo decimos aparte. Hola, soy José y junto con mi compañera Ángela formo parte del departamento de clasificación. Tenemos que clasificar si son líticos, galvos, huesos o alguna cosa diferente. Hola, soy Ángela y junto con mi compañera José, una vez clasificada la piedra, galvos y huesos, lo metemos en nuestras bolsas para llevar un orden. Hola, soy Milagros, lo que hago yo es las piezas que me dan mis compañeras, metelas en una bolsa, clasificarlas y ya en el inventario colocarlos todo en orden. Me llamo Pilar y yo a lo que me dedico es al triado del material que hemos sacado de la cueva para buscar los huesecitos de ratón que nos pueden dar mucha información. Muy bien lavado, sí. Esto es un ratoncito. Un ratón, ya se lo había dicho yo, digo, porque tiene los dientes así muy pequeñitos. Muy bien. Bueno, después de hacer todo el proceso de clasificación y demás, lo que realmente vamos haciendo es asignar un número de piezas a cada elemento que nos va saliendo para saber de dónde es su procedencia e incluso con las coordenadas UTM. De hecho, bueno, aquí tenemos algunas piezas de clasificación, por ejemplo, cerámica. Aquí tenemos una pequeña cerámica que incluso en el propio túmulo funerario la amortizaron. Algunos vasos de carena baja que nos han aparecido completos. Y piezas con decoraciones campaniformes, un campaniforme tardío, tipo dornajos, que son cerámicas más peculiares. La cerámica normalmente es muy mala, salvo estas excepciones que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la funcionalidad es simplemente para que dure el tiempo preciso para hacer esa especie de ofrenda o en el ritual, ¿no? El resto de la vida de esa cerámica no les importa. Por otro lado, tenemos material lítico hecho en piedra de bastantes características, como por ejemplo, bueno, pues, hachas pulimentadas hechas, bueno, pues, con materiales diversos de pizarra o de basalto. Algunas incluso hechas con materiales más peculiares, como puede ser fibrolitas o incluso brazaletes de arquero, en donde, bueno, pues, son placas que los propios arqueros se ponían en el antebrazo para que la cuerda no les diese y poder disparar estas puntas de flecha que tenemos, bueno, pues, bastantes registros, como pueden ser este o este con pedúnculo y aletas, ¿no?, que son bastante llamativas. Por otro lado, bueno, lo que nos va saliendo son los restos humanos. Aquí, de hecho, tenemos el último individuo clasificado incluso por huesos de forma individual para que, en este caso, la Escuela de Medicina Forense de la Universidad Complutense pueda saber de dónde procede cada hueso y cada pieza en el propio enterramiento que nos ha aparecido, que en este caso es la tumba 7, ¿no? Esta tumba fue curioso, bueno, no es la real, pero sí que nos podemos hacer una idea que apareció asociada a lo que es una defensa de ciervo, ¿no? Es un método, bueno, pues, de ofrenda con carácter ritual y está relacionado, pues, a personajes importantes. No solo apareció la cuerna, sino que también aparecieron elementos cerámicos y alguna pieza lítica. Es una punta de flecha. La llamamos Palmela porque es una ciudad portuguesa en la que han aparecido esta clase de flechas y aparecen muchas aquí, en Castillejo del Bonete. ¿Esta? Sí, eso también, es un pequeño puñalito. Esto lo dices un punzón, ¿no? Es un punzón, sí, sí. Me gustaría haceros una pregunta, yo ahora a vosotras, y es, ¿qué valor le dais a esto que estamos haciendo? Trabajar en campo es duro, la tierra está dura, hace sol, esto hay que tener mucha atención, hay que ser meticuloso y detallado para que luego todo vaya al museo de Ciudad Real. ¿Creéis que este trabajo que desarrolláis vosotras tiene valor, tiene interés? Me gustaría conocer vuestra opinión. Yo veo que es un trabajo muy interesante, no tengo que trabajar más, ¿sabes? Porque hay mucho material que tendríamos que descubrir. O sea, tú has trabajado en otras campañas, ¿verdad? Sí, yo estuve el año pasado, el mes de agosto, en el Castillejo del Bonete, con él descubrimos el puntón y varias cosas. Cuéntame, ¿tú crees que esto realmente podría evitarse, no merece la pena hacer este tipo de trabajos? No, no, que va. ¿Por qué es valioso hacer esto? Al contrario, merece la pena hacerlo porque es muy interesante, descubrimos muchas cosas. Y aparte yo estuve hace cinco años, en otra ocasión trabajando, y ayudé también a las restauradoras, y ahora me dedico a excavar con mis compañeras y sacar, intentamos sacar cosas buenas cada vez mejor. Sí. ¿Y por qué tiene esto interés para Terrinches? Pues porque da nombre al pueblo y se conoce, por ejemplo, hasta en Estados Unidos. O sea, en el periódico, por ejemplo, salió una noticia que habían venido o querían venir arqueólogos de Estados Unidos y de otros países. Luego, por ejemplo, el año pasado se descubrió esta punta de flecha, entre otras cosas, en la campaña que trabajó mi hijo, por ejemplo. Muy bien, sí. ¿Cuál es tu opinión? Es bien para el pueblo, nos da trabajo. Luego, además, es muy interesante ir sacando cosas y ver a ver si podemos sacar el mosaico, que es muy interesante, pero no sabemos si lo encontraremos. Y nada, pues que es bien para el pueblo. Sí, gracias. Sí, sí. ¿Y tu opinión? Pues a mí me parece estupendo esto de poder aprender tantísimas cosas y encima estar ayudando económicamente a tu familia, a tu casa. Y vamos, lo a gusto que estamos sintiéndonos ahí, que estamos haciendo algo que parece la pena. Sí. Donde estamos ahora, tenemos dos columnas, estamos sacando unos muros, hemos sacado lo que hay en la calle, o sea, es estupendo. ¿Cómo estaba la Ontavia antes, el yacimiento de este? Muy bueno, allí antes estaban, yo antes estuve hace unos ocho o nueve años en un turno, se nos metían las vacas allí, nos quitaban la merienda, fíjate, nos lo pisaban todos, nos rompían muros y fatal, fatal. ¿Y en este momento? Pues ahí, esa maravilla, está todo vallado, han puesto un puentecillo para poder entrar, que ayer cuando llovía para usar el rollo tela. Y vamos, estupendo, maravilloso, y todo lo que hay excavado allí, las termas, que es estupendo hacer una foto con las termas, nada más que por eso merece la pena ir allí, para hacer una foto en las termas. ¿Sabéis si viene gente al lugar? Sí, sí, yo por lo menos a todos mis amigos y a todos los llevo allí, porque vamos, no, los dejo a que se vayan de terrenche sin las termas. El botece no, lo menos, pero las termas, una maravilla. Muy bien. ¿Y cuál es tu opinión sobre este tipo de trabajo? ¿Merece la pena ser realizado o no? Pues claro que debe de ser realizado, porque allí se encuentran muchas cosas. También estuve en una campaña hace un año y encontramos también unas cuentas verdes, un collar, y muy bien. ¿Tenéis algún inconveniente en que este material acabe, por otra parte lo dice la ley, se vaya al Museo Provincial? ¿Claro creéis que es interesante que el material de terrinches esté en unas vitrinas y en un sitio importante del Museo Provincial de Ciudad Real? Pues hombre, claro, lo suyo que esté allí. Muy bien. Quería haceros una última pregunta. Aquí antes de empezar a trabajar los arqueólogos, hace 10 años, los yacimientos, tanto Lantavia como Castillejo del Bonete, tenían agujeros de furtivos, había tumbas expoliadas, la gente venía y se llevaba las cosas. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre, bueno, qué opináis si va gente a los yacimientos y se lleva cosas, si eso sigue sucediendo en este momento y cómo veis vosotros que cualquiera del pueblo coja, y como son yacimientos del pueblo, coja, se lo lleve y luego pues lo venda. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esto? Ya no viene nadie a coger cosas porque la misma gente del pueblo nos encargamos de que no vengan ahí a romper nada ni a romper información. Sí, ¿sois conscientes de que se pierde información? Por supuesto. Sí, ahora con el trabajo que se ha hecho, ¿no? Que se haren los yacimientos, encima de los yacimientos, ¿esto cómo lo veis? Pues fatal. Está mal. Fatal porque destruye todo lo que hay debajo de la tierra, que por encima no se ve, claro, pero por debajo es que hay tesoros, dijéramos así. Entonces lo van destruyendo con los araos, levantan piezas, muros, de todo lo que hay lo destruyen. ¿Qué creéis que se debería hacer en este caso? Pues proteger eso y guardar unas lindes, unos metros, para que la gente no se apegue ahí y eso quede protegido, solo para los profesionales, los que vayan a excavar. Estupendo, gracias. Uno de los trabajos fundamentales en el campo es realizar los dibujos de campo, precisamente para que quede todo bien documentado allí donde aparece. Y, bueno, pues esos dibujos de campo luego se transforman digitalmente y se presentan para publicaciones científicas o mostrar en salas museográficas, ¿no? Es muy interesante en los dos yacimientos que estamos trabajando en Terrinches cómo los dibujos de campo y las propias, que reflejan las propias estructuras de los yacimientos, ya demuestran una evolución en las arquitecturas. Por ejemplo, en la Ontavia tenemos muros claramente rectilíneos, tenemos muros de muchas decenas de metros, hasta 46 metros es el muro más largo, más que hemos encontrado. Y son estructuras, construcciones, habitaciones ortogonales, rectangulares. Y, sin embargo, en Castillejo del Bonete, que es mucho anterior a la época romana, que es la Ontavia, Castillejo del Bonete es de la edad del bronce, lo que tenemos es un túmulo, que es en realidad un amontonamiento de piedras con algunas estructuras circulares o depósitos rituales en los que ellos depositaban sus ofrendas. Pero hay, digamos, una arquitectura mucho más incipiente, porque es prácticamente 2.000 años antes que las que tenemos en la Ontavia. Y esto se refleja, queda claramente reflejado y se ve tanto en los yacimientos, pero luego también, para quien no pueda venir a los yacimientos, se ven los dibujos. Esta es una planimetría de Castillejo del Bonete y esta es una romana de la Ontavia. La anterior era de la edad del bronce y esta es de época romana. ¡Suscríbete al canal!